Buenas noches, bienvenidos aquí al Espejo. Marian tiene la noche libre, les acompaña Félix Guillermo, un programa cargado de información. Cuando se cumplen 13 días desde que Putin invadiera Ucrania, aumenta el número de víctimas civiles y miles de personas siguen atrapadas en una situación crítica. Estados Unidos ha decidido prohibir la importación de petróleo y de gas desde Rusia, un golpe directo a la gran arteria económica del gigante aeroasiático y además de eso, un redoble trascendental en la estrategia de sanciones que ha adoptado Occidente contra Moscú por la invasión a Ucrania. Reino Unido ha secundado la medida, pero el resto de los aliados europeos, mucho más dependientes de la energía de ese país, la ha rechazado. Por el momento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido en el día de hoy, al anunciar la sanción, que los europeos pueden no estar en una posición de sumarse. Aún así, advirtió que el castigo tampoco saldrá gratis a los estadounidenses que viven la peor inflación en los últimos 40 años. El anuncio de Estados Unidos y de Reino Unido tiene lugar tras casi dos semanas de guerra en Ucrania, con ya dos millones de refugiados ucranios e imágenes de civiles muertos que han causado estupor. Esto en medio de lo que está ocurriendo en Ucrania. Bajo los disparos, unos pocos miles de personas han logrado escapar, huir de dos ciudades asediadas desde hace días por las fuerzas de Vladimir Putin. Después de tres intentos fallidos de establecer un alto al fuego para abrir corredores humanitarios que permitan la evacuación de civiles, los primeros canales reales han salido de Irpin y Sumi, dos ciudades muy castigadas por las bombas. Sin embargo, poco después de que los primeros autobuses se llenasen de personas desesperadas por salir de las zonas más calientes de los ataques al Kremlin, los disparos han comenzado de nuevo, paralizando la evacuación. ¿Qué les depara el futuro a los ucranianos en los próximos días? ¿Cuáles serán las consecuencias de estas medidas económicas para Rusia y los estadounidenses? Los analizamos todo esto y mucho más esta noche aquí en El Espejo. Ya directamente a nuestra mesa de trabajo nos acompaña el abogado ex embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro. Bienvenido, embajador. Gracias por estar aquí en el programa. Y también tenemos vía Skype a Jorge Piñón, director de Programas de Energía para América Latina de la Universidad de Texas. Piñón, bienvenido. Un placer tenerlo en el programa. Gracias, Félix. Quisiera, Piñón, rápidamente, estamos hablando de ese veto de los Estados Unidos, Reino Unido, Betán Petróleo Ruso. ¿Qué significa eso para Rusia? Y después entramos en lo que significaría para Estados Unidos. Bueno, para Rusia es un monto más del número de países que no están consumiendo o no están importando petróleo crudo ruso, principalmente por las sanciones financieras y bancarias que se le han impuesto. Aquí en los Estados Unidos, en el mes de diciembre, importamos 400 mil barriles diarios de residuales rusos, que lo vamos a perder ahora durante los próximos tres o cuatro meses. Ese volumen lo vamos a reemplazar con la liberación de alrededor de 50 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo de este país. Eso nos dará alrededor de tres o cuatro meses de cobertura. Y ya para después creemos que la producción nacional, principalmente aquí en el estado de Texas, se va a aumentar más o menos por ese monto, unos 400 mil barriles diarios. Vamos a escuchar precisamente la declaración, lo que dijo el presidente Biden, con relación al anuncio cuando habló en la mañana de hoy de estas sanciones. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos apunta a la arteria principal de la economía rusa. Hemos prohibido todas las importaciones de petróleo y gas rusos. El petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos estadounidenses y de esta forma asestaremos otro duro golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Esta medida cuenta con un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso. Los estadounidenses están unidos en apoyo al pueblo ucraniano y han dejado en claro que no vamos a subsidiar la guerra de Putin. Tomamos esta decisión en estrecha consulta con nuestros aliados y nuestros socios en todo el mundo, particularmente en Europa, porque una respuesta unida a la agresión de Putin ha sido mi enfoque principal, para mantener a toda la OTAN y todos nuestros aliados totalmente unidos. Embajador, una reacción a las palabras del presidente. Hacía días esto se venía discutiendo. Nancy Pelosi estaba a favor de esto. El presidente en un momento no estaba muy convencido de que quería hacerlo, pero bueno, al final tomó esta decisión. Bueno, yo aplaudo esta decisión del presidente. De todos modos, el Congreso estaba trabajando de forma bipartidista para una ley que prohibiera este tipo de importación de petróleo ruso. Nosotros no dependemos tanto de Rusia. Nosotros las importaciones son mayormente de Canadá, que es casi un 61%. De Rusia era como un 3% del petróleo. Para Europa es un golpe más grande. Europa depende casi de un 40% del petróleo y del gas ruso. Así que para nosotros fue una decisión un poco más fácil, pero económicamente, con las sanciones que se le han ido imponiendo a Rusia, cautelosamente, una por una, cualquier cosa más que le tires arriba, es un golpe más a Putin y a la maquinaria y a los oligarcas y al pueblo ruso, que aunque no somos los enemigos del pueblo ruso, el pueblo ruso es el que tiene que deshacerse de Putin. Así es. Piñón, nuevamente, el embajador estaba hablando de ese 3% de dependencia. Ahora, ¿cómo se llena ese vacío? Se sabe que Washington tocó las puertas de Maduro recientemente. Inclusive hay analistas que van más allá y dicen que pudiese inclusive conversar en estos momentos con Irán. ¿Cuál es, desde el punto de vista geopolítico, cómo usted cree que pueda llenarse políticamente y económicamente en cuanto al gas ese vacío? Nos sorprendió la visita de Juan Sánchez de la Casa Blanca a Caracas este sábado, ya que demuestra la urgencia que tiene el gobierno de controlar los precios del petróleo, lo cual no es fácil de hacer. Venezuela está produciendo, según la OPEP, alrededor de 680 mil barriles diarios, no el un millón de barriles que el gobierno de Maduro anuncia. El sector petrolero en Venezuela está totalmente colapsado, la infraestructura, falta de mantenimiento, así que ellos no tienen la capacidad de quizás de llegar a un millón, pero cierto de no sobrepasar el un millón de barriles diarios. El monto que se estaba buscando era un monto igual a la deuda que PDVSA tiene con Chevron. Le deben cientos de millones de dólares y Chevron, que participó en una forma informal en esta visita, estaba pidiendo a la administración de Biden que levantara las sanciones para ellos poder importar petróleo crudo igual al monto de la deuda de PDVSA con la compañía Chevron. Pero una vez más, una visita sin fondo, una visita sin ningún objetivo verdaderamente político o económico. Nos estaba diciendo Piñón que no fue una visita política. Usted fue, mencionaba anteriormente, embajador en Panamá, conoce muy bien la región. Vimos recientemente una votación que para sorpresa de muchos, Cuba y Nicaragua no votaron en Naciones Unidas. Venezuela tampoco, se abstuvo, pero el tema de Venezuela va más allá. Había una serie de impagos y por esos impagos no pudieron pronunciarse. Pero desde el punto de vista de lo que es la geopolítica, el interés chino, el interés ruso, en América Latina, vemos Nicaragua, Cuba, y el simple hecho de que Maduro en un momento determinado se siente a negociar. ¿Qué importancia tiene eso en la geopolítica latinoamericana? Bueno, mira, esto es un tema obviamente muy local nuestro, porque compartimos el dolor de los venezolanos, compartimos parte de la historia de inmigrantes, de huir de un país opresor, un gobierno que aunque en papel es democrático, no lo es, ¿no? En Cuba nunca lo ha sido. Así que compartimos con nuestros hermanos venezolanos y deseamos que se libere, o sea, deseamos una política distinta hacia Cuba y hacia Venezuela. Si lo interrumpo un segundo, en el caso de las sanciones con Venezuela es distinto al caso cubano. Le digo por qué. La ley Hans Burton está codificada a través del Congreso. Ahí no se puede hacer de una forma unilateral ningún tipo de levantamiento de sanciones. En el caso de Venezuela es diferente. No, es correcto. Pero te digo que nosotros aquí nos sentimos de forma distinta a cómo se siente el gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno pragmático. Sin duda. Que cuando se ve en la posición de tener que resolver un problema, habla hasta con los enemigos, ¿no? Y así que no me sorprende que el gobierno esté tratando de buscar en todos los medios donde comprar petróleo que está ya limitando a Rusia, ¿no? Y básicamente no es tanto para poder sobrevivir económicamente, pero para mantener los precios bajos. Porque este país produce el petróleo anualmente para poder cumplir con todas sus obligaciones en los Estados Unidos. El problema es que el precio del petróleo se establece globalmente. Así que no obstante que los Estados Unidos produzca todo el petróleo que pueda producir, si otros países no lo hacen, el precio del petróleo sube. ¿Cómo puede afectar a América Latina? Mira, yo no sé, o sea, hay rumores siempre de que Maduro ha estado buscando una oportunidad para algún tipo de diálogo con los Estados Unidos. No creo que llegue a nada y no sé que puede salir de eso, pero esta puede que sea la oportunidad de Maduro de ir a los Estados Unidos a algún tipo de entendimiento, aunque no llegue a una democracia, a un país libre, como todos queremos. Los Estados Unidos tiene relaciones económicas y financieras con Rusia, con China, con países que son enemigos reales nuestros. Yo creo que hay una oportunidad de que los Estados Unidos pueda, en algún tipo de diálogo, si puede extraer a Maduro, número uno de las garras de Rusia y de China, y de ahí algún tipo de diálogo donde a la larga pueda beneficiar de alguna forma al pueblo venezolano, yo creo que pudiera tener un impacto que afecte a los otros países en América Latina. Tengo que ir a una pausa. Les pido a los dos invitados, tanto a Piñón como al embajador Ferro, que se queden con nosotros. Y vamos a regresar analizando un poco más la cuestión económica, pero también iremos un poco a profundizar la parte política. Y esa decisión, Polonia por fin aceptó la petición de Estados Unidos y va a poner Casas Mix 29 de fabricación rusa a disposición para maniobrar en la región. Escuchemos declaraciones del presidente Zelensky hoy. Trece días de conflicto. Esto fue lo que dijo. Me dirijo a todo el pueblo del Reino Unido como ciudadano, como presidente de un gran país, con un gran sueño y una gran lucha. Quisiera contarles sobre estos trece días de guerra, una guerra que no empezamos y no quisimos. Sin embargo, estamos en guerra, porque no queremos perder lo que tenemos, lo que es nuestro, nuestra Ucrania. Durante estos trece días, 50 niños han sido asesinados, 50 grandes mártires que los rusos se han llevado. Ucrania no buscó esta guerra. Ucrania no buscaba la grandeza, pero se hizo grande durante estos días de guerra. No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final. Lucharemos en el mar, lucharemos en el aire, lucharemos en todas partes. Defenderemos nuestra tierra, cueste lo que cueste. Y no nos rendiremos. Ahí tenían una declaración, una reflexión de estos trece días. Zelensky, por cierto, se ha crecido, ¿no?, como presidente de Ucrania en estos días. Un hombre que llegó, además, al poder democráticamente con más del 70% del voto de los ucranianos. Vamos a terminar ya, cerrar la cuestión económica. Cepiñón, que tiene otro compromiso, le agradecemos muchísimo su tiempo, pero quería preguntarle, La última pregunta, Bruselas lleva meses acusando a la compañía de gas rusa Gazprom de conducta comercial inapropiada y quiere cortar todo tipo de lazos. ¿Qué escenarios le quedan? ¿Qué opciones le quedan? Bueno, a Europa le quedan muy pocos escenarios desde el punto de vista del gas natural. Casi el 78% del gas natural que exporta Rusia va a Europa Occidental o la Unión Europea. Y eso ellos dependen principalmente para la generación termoeléctrica. Así que en estos tiempos de invierno, el riesgo para Europa de cortar, ya sea la transmisión de gas natural o de crudo ruso, tiene un alto costo, no solamente político, pero también económico. Por eso vimos que después de las declaraciones del presidente Biden, Europa hasta ahora no ha tomado ninguna acción para recortar el suministro ruso. Gas ruso continúa moviéndose a Europa, así como algún petróleo crudo. Piñón, un placer el que haya estado con nosotros en el programa. Sé que tiene, está contrarreloj. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge Piñón. Gracias a ustedes. Director del programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas. Seguimos acá en la mesa de trabajo en el estudio con el embajador Ferro. Hablaba del tema de los MiG. Polonia por fin aceptó la petición de Estados Unidos y pondrá sus casas MiG-29. Lo que se estaba pidiendo es, lo pidió la OTAN, lo pidió inclusive Zelensky, que muchos de esos aparatos de fabricación rusa se pusieran a disposición de pilotos ucranianos. ¿Qué importancia consideras que puede tener esto dentro de las hostilidades? Bueno, si lo pide Zelensky, tiene que tener importancia. Yo creo que cualquier armamento que se le ponga a las manos de los ucranianos es algo que impacta la invasión. Rusia hizo un cálculo increíblemente erróneo en pensar que Ucrania iba a doblegarse, iba a rendirse en dos o tres días, como pensaron ellos. Yo creo que eso fue un pensamiento también, no solamente de los Estados Unidos, pero de Europa también. Por eso yo creo que fue en parte la demora en realidad apoyar de lleno a Ucrania, porque no sabían si iban a rendirse y el presidente iba a capitular. Cuando vieron que los ucranianos se estaban enfrentando de forma muy efectiva contra los rusos, pues ahí empezó a llegar el dinero, la ayuda y los armamentos. Y yo creo que los aviones caza que quieren los ucranianos han sido muy efectivos con los que tienen. Han podido destruir una serie importante de vehículos y de armamentos rusos y son aviones que saben volar, porque vienen todo a la larga, toda Ucrania y Polonia y todos estos países a la larga estaban dentro de la esfera de Rusia y están familiarizados con estos aviones. No son los aviones necesariamente más tecnológicamente avanzados hoy en día, pero el hecho es que la invasión rusa está siendo tan mal coordinada, tan mal llevada, tan desorganizada y con equipos que en realidad aparentemente no son tan buenos como los que hemos creído todos, que pueden ser muy efectivos y pueden cambiar. Mira, si no cambian completamente el rumbo de la guerra, por lo menos le crean un problema increíblemente grande a Rusia, porque van a haber más fatalidades y va a haber más destrucción. Y en este momento, aunque yo no creo que la opinión pública en Rusia vaya a hacer nada a corto plazo porque está tan mentida, o sea, es tan controlada la información que yo dudo mucho que se vaya a revelar el pueblo ruso, ¿no? Pero yo creo que es importante que poco a poco la población rusa entienda que tienen un presidente que los está llevando a la ruina económica, los está llevando posiblemente a la ruina militar y que Dios no lo quiera a una guerra nuclear, ¿no? Así es. Hay dos elementos en esto que son curiosos, embajador. Uno son los militares rusos y el otro los oligarcas allegados a Putin, que tienen mucho dinero, que en estos días han perdido muchísimo dinero y muchísimo poder y muchos se cuestionan hasta dónde van a permitir que Putin haga esto. Y aquí estamos entrando un poco en el marco de la especulación, ¿no? Pero primero el ejército ruso, la pregunta es, ¿está con Putin? Es un ejército muy bien preparado, preparado militarmente, intelectualmente, un ejército con conocimientos, pero ¿cree realmente que ese ejército en el momento de una confrontación nuclear con todo lo que está ocurriendo internamente en Rusia puede que esté en los escenarios para que se haga un golpe internamente? Bueno, yo creo que en este momento lo único que elimina a Putin es un golpe interno. Ese sería el escenario más claro en este momento. Más claro para el mundo entero y para Rusia. Yo no veo cómo Rusia, después de esta invasión, gane, llámese como quiera una victoria, ¿no? Puede ser una victoria a corto plazo que controle las ciudades importantes. No va a controlar a la población, va a haber guerrilla urbana. O sea, esto es un atascamiento increíble para Rusia y para Putin. Putin nunca esperó esto. Y en este momento, desafortunadamente, Putin es como un animal acorralado que no tiene opción de salida. Y eso es lo que hace a Putin tan increíblemente peligroso, especialmente en tema de una guerra nuclear. El director de la CIA, Burns, lo acaba de decir, le estaban preguntando en uno de los grandes programas de la televisión estadounidense. Y él decía que está herido en su orgullo, está aislado, le han salido las cosas mal y que es impredecible en este momento. Y lo que esperamos es que, mira, en este momento Putin no es lo que se llama un actor responsable, ¿no? Un actor responsable no quiere decir que es un actor bueno, pero un actor que se guía a base de una serie de pensamientos y de actuaciones que no llevan a su destrucción, ¿no? O a la destrucción del país. Pero en este momento Putin, el estado mental de Putin, se ha hablado mucho aquí en los Estados Unidos, observaciones, el propio... Macron. Macron dijo que era una persona totalmente diferente a la que había conversado hace unos años atrás. Exacto. Y es un hombre que ha estado aislado en el último año de muchas personas y de muchos pensamientos y de opiniones distintas. Y el hecho es de que, como único yo creo que nos salimos de esto, y Rusia se sale de esto, porque si no, Rusia va a ser un país destruido económicamente. Con Putin dentro de Ucrania no hay forma de que el status quo que existía antes vuelva. Y si Rusia quiere reintegrarse a la comunidad de naciones mundiales, tiene que hacerlo sin Putin. Tengo un poco de todo, de la parte de las sanciones, hablamos desde el punto de vista militar, político. Había hablado de los oligarcas, han perdido, ha llegado a Putin, la gran mayoría han perdido millones, billones de dólares en muy poco tiempo y también poder en medio de todo eso. ¿Hasta cuándo le pueden ser fieles a Putin? Y de nuevo, lo mismo que te preguntaba con los militares, ¿esas son las condiciones dadas para que internamente mucha de esa gente, que eran aliados, allegados de él, le digan, no señor, esto no puede continuar? Yo creo que se exagera enormemente la influencia de los oligarcas sobre Putin. Los oligarcas le deben sus riquezas en gran parte a Yeltsin al principio y después a Putin, que los ha protegido. Y han hecho mucho dinero y tienen mucho dinero fuera o dentro de Rusia. Pero en este momento yo no creo que son la gente clave en Rusia. No creo que son la gente que van a mover a Putin o convencerlo, mucho menos, de que eche para atrás o de que deje el poder. Yo creo que esa responsabilidad le va a caer arriba a los militares y al establecimiento político ruso que existe. Que de nuevo, no creo que quieren ver una Rusia desvanecida, una Rusia destruida económicamente y sancionada mundialmente. Embajador, un placer tenerlo aquí en el programa. Todos ustedes, cuídense. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!